A Dios no le gusta que estemos mal acompañados, ¿verdad? Sino que estemos siempre bien acompañados. Y ahora seguramente esta es la mejor compañía que tienes, Tamara, que tienes, Gerardo, y que vas a tener a partir de ahora y para siempre, durante toda tu vida. Música O sea, en unos seis años, o sea, no sabes, ¿lo sabes? Todos vienen los hermanos de mis abuelos que siguen vivos, o sea, ¿ya sabes? Viene gente de todos lados, o sea, mis abuelas todas son de diferentes. Vienen a Monterrey, vienen de México, vienen de Cancún, vienen de Quisqueapan, de Querétaro. ¿Ya sabes? O sea, ¿para qué? ¿Esta vuelva a pasar? Música 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 Gerardo, Tamara, como nuevos esposos, Como nueva familia, no pierdan nunca a Dios de vista, no se alejen de Él, ténganlo siempre presente en su vida de esposos, en su vida personal, pero también de esposos cristianos. Música Música